El ecologista radical intransigente El Peri, en una especie de nueva coalición muy extraña, porque reúne a un partido de la coalición oficialista y al principal partido opositor, se votó en la Cámara de Diputados un proyecto que limita las tierras que se pueden usar para la forestación, quedan limitadas solo aquellas tierras de prioridad forestal. La aprobación de este proyecto generó un muy duro debate en la sociedad y en el Parlamento entre los partidos de la coalición de gobierno que no lo votaron, sus partidos nacionales de gobierno y el partido colorado, y Cabildo Abierto, el que lo impulsó y que lo votó. Estamos en contacto con el representante de Portacuarembó, el diputado Rafael Menéndez, que fue quien presentó el proyecto y su principal impulsor. Gracias, Menéndez, por recibirnos. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted? ¿Qué tal? Buen día. Menéndez, explíquenle a la audiencia en qué consiste básicamente este proyecto. Bueno, el proyecto de ley tiene siete artículos, pero básicamente hay tres artículos que son los fundamentales, que es primero tratar de ordenar el desarrollo forestal a aquellos predios establecidos en la ley de prioridad forestal como terrenos de prioridad forestal, que son cuatro millones de hectáreas, un poco más de cuatro millones de hectáreas en el Uruguay, es decir, el 25% del Uruguay, está decretado como terrenos de prioridad forestal. Otro de los artículos, lo que dice que independientemente del número de hectáreas presentadas en un proyecto forestal, debe contar con la aprobación, no solamente de la dirección forestal, sino que también con la Dirección Nacional del Medio Ambiente. Y además, lo que establece que en aquellos terrenos que no están comprendidos en la ley forestal como terrenos de prioridad forestal, se pueda desarrollar la forestación hasta en un 8%. Ese 8% equivale a decir que son un millón cuatrocientas mil hectáreas en el Uruguay que se podrían forestar en terrenos que no están dentro de la ley. Pero además, recordar que los artículos están basados en lo que hemos recabado de aquellos sectores vinculados a la ruralidad del Uruguay. Hoy tenemos que trescientas mil hectáreas se han forestado fuera de terrenos de prioridad forestal y que hay aproximadamente cuarenta mil hectáreas que no han tenido un estudio debido de impacto ambiental por parte de la División de Impacto Ambiental de la DINAM. Básicamente, el proyecto, esos son los artículos potentes. Y bueno, ahora estará en la discusión del Senado para un nuevo debate que lo tuvimos durante ocho meses en la Comisión de Ganadería. Así que esperamos que, bueno, si se puede enriquecer, bienvenido sea. Menéndez, una crítica que le hacen es justamente esa. Usted dice, bueno, el proyecto estuvo ocho meses en discusión en la Comisión, pero se dice que el proyecto cambió mucho, que al principio limitaba las tierras según su índice de productividad, el índice Cognat, y que luego se cambió el criterio a las tierras de prioridad forestal. Y que en esos cambios, una vez que se operó ese cambio, no hubo discusión. El artículo entró en abril del 2020 a Comisión de Ganadería, y es cierto, en vez del 10% establecido como máximo para la forestación en el Uruguay, establecía un límite del índice Cognat de 76, es decir, que se pudiera forestar por debajo de ese índice, ante la comparecencia de sociedades de productores forestales, de la dirección forestal, de la sociedad de contratistas forestales, de la sociedad de productores de madera para hacer río, el proyecto original fue cambiando, recabando la información y los aportes que nos hacían los distintos actores forestales, en donde uno de ellos fue el cuestionamiento que establecían que existen muchos terrenos dentro de la ley de prioridad forestal que superan ese Cognat. Entendimos que no era conveniente y ese artículo fue bajado, pero los artículos fundamentales estaban en el proyecto original, estuvimos ocho meses discutiéndolo, comparecieron además la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, y no compareció y no se discutió el proyecto, ¿quién no quiso? La Comisión estuvo abierta durante ocho meses, el proyecto final además estuvo en manos de los legisladores dos meses antes de que fuera aprobado en Comisión de Ganadería. Se les pidió aportes a cada uno de los legisladores pertenecientes a la Comisión de Ganadería, algunos lo hicieron, otros no, pero estuvo el proyecto final dos meses, y bueno, no tuvimos comparecencias, pero el proyecto original se enriqueció con los aportes de todos los actores de la cadena forestal. Lo que pasa, sumándome a lo que planteaba Leonardo, es que la estrategia que utiliza el segundo proyecto presentado en noviembre de este año, en relación al del 14 de mayo, es bastante diferente, ¿no? Por lo pronto, en el primer proyecto no se fijaba el límite del 10%, al que usted aludía al inicio de la entrevista, se establece una especie de status quo, en el que los suelos de prioridad forestal no se pueden innovar, se establece, digamos, que son los que ya están y los que ya están definidos, o sea, no habría cambios en ese sentido. Hay una serie de aspectos que luego de la modificación, que entró como un proyecto nuevo, no fueron objeto de cuestionamiento, porque no se recibieron en comisión a las delegaciones que ya habían participado, sí, de la instancia anterior. Claro, pero te reitero cuál fue el proceso. El proyecto original cambia en base a los aportes que hicieron todos los actores de la cadena forestal. En relación al artículo del límite del 10%, nosotros recordamos que hay 4 millones de hectáreas en terrenos de prioridad forestal. Uruguay tiene 1.100.000 hectáreas plantadas, toda la cadena agroforestal y celulósica han manifestado en distintos medios de prensa, que con lo que ya está plantado es suficiente. Ese límite permitiría plantar 600.000 hectáreas más en Uruguay, fuera del 1.400.000 hectáreas que se podrían forestar, incluso fuera de prioridad forestal. Es decir, ese artículo que además es negociable, es un límite más virtual que real, porque además, a decir, de los propios sectores, se podrían alcanzar las 500.000, 600.000 hectáreas más para forestar dentro de prioridad forestal, posiblemente en 20 o 30 años. Y lo que es bueno establecer es que el espíritu del proyecto originario es básicamente el mismo que el del proyecto final, que estuvo en Comisión de Ganadería aún abierto dos meses antes de que se aprobara, que les pedí, incluso se los arrimé a cada uno de los integrantes de la Comisión de Ganadería nuevos aportes, y bueno, algunos no lo hicieron. Ahora, nosotros consideramos que ocho meses para el tratamiento de un proyecto de ley, que está bien, no fue el que originalmente presentamos, pero reitero, el proyecto final fue el producto de todos los aportes que hizo la cadena forestal. ¿Y cuál fue el rol que tuvo el Ministerio de Ambiente en todo este proceso? Porque de alguna manera lo que el Ministro Adrián Peña también denunciaba es que no fueron del todo consultados, sí fue consultada una parte, una división dentro del Ministerio y que no tiene sentido tener un Ministerio de Ambiente si no se lo va a escuchar. Bueno, yo intenté contactos con el Ministro Adrián Peña desde el 16 de septiembre. Y posteriormente, aún con el proyecto abierto, creo que fue el 9 de noviembre, el Ministro no tuvo ninguna respuesta. No obstante, sabemos que uno de los artículos que nosotros pretendemos de que todos los proyectos entren por la Dinama y no solamente por la Dirección Forestal fue uno de los planteos que él hizo en alguno de los desayunos forestales. Es decir, él pretende revisar algunos terrenos, pero de todas maneras, no se coarta en lo más mínimo al Ministerio de Ambiente, que es un ministerio que tiene tres meses de creado. Este proyecto lo estamos discutiendo hace ocho meses, pero reitero, intenté comunicación personal con el Ministro para intentar que aportara y darle a conocer el proyecto finalizado y no tuve respuesta. Uno de los cuestionamientos que nos hacía el Presidente de la Sociedad de Productores Forestales es que en realidad no había una prohibición de plantar fuera de los terrenos de prioridad forestal, que es una de las críticas que usted hacía, sino que en realidad se utilizó ese mecanismo sobre todo al inicio del proceso para generar determinados incentivos tributarios. No era que simplemente se debiera forestar ahí, sino que quienes forestaran allí iban a tener beneficios tributarios. Y por otro lado, lo que sostienen también es que la forestación no es buena amiga de las tierras negras, esas tierras más ricas, por ejemplo, para la producción de alimentos, porque son tierras más caras y que tampoco generarían mucha rentabilidad porque el desempeño de los árboles allí no sería tan bueno. Entonces, ¿qué dice usted a esos dos cuestionamientos? Perdón, ¿me podés reiterar cuál fue el primero? Que no lo escuché. No, el primero es que los suelos de prioridad forestal no estaban pensados originalmente como el reducto en el cual exclusivamente se podía forestar, sino que estaban pensados como un incentivo. Los suelos de prioridad forestal iban a implicar beneficios tributarios para que se dedicaran en la forestación, pero eso no quería decir que no se pudiera forestar fuera de esas zonas. Sí, sí, es correcto. Ese fue un vacío que creo que en el espíritu de los legisladores cuando promulgaron la ley 15.939, no consideraron que iba a pasar lo que ha sucedido. Hasta el año 2005 tuvieron importantes subsidios a tal punto de que un productor que tuviera al año el 80% de las plantas nacidas se le reintegraba absolutamente su inversión. Ahora, los terrenos de prioridad forestal están establecidos por ley y que originalmente fueron 1.100.000, 1.200.000 hectáreas y hoy son 4 millones de hectáreas. Es verdad, ese fue un vacío que quedó, pero es una ley que tiene 33 años en donde cuando se promulgó teníamos poco más de 100.000 hectáreas, hoy tenemos 1.100.000 hectáreas. Eso equivale a decir que se han forestado 100 hectáreas nuevas por día y que básicamente, además, la gran mayoría de la producción forestal se destina a celulosa. En el año 87 no teníamos absolutamente ninguna pastera y con relación al segundo argumento es un poco difícil justificarlo en el sentido de que departamentos como San José, como Colonia, como Río Negro, bueno, tienen desde 70 a 86% de sus forestaciones realizadas fuera de prioridad forestal, en las mejores tierras negras del país. O sea, el tema de proximidad a los puertos o a las plantas ha hecho de que, bueno, aquella ley que los amparó durante muchos años, ahora sin los subsidios, pero además en la punta de la cadena con tres espasteras, que hay que decirlo también, se encuentran en zona franca y están promocionando la forestación, haya sucedido y que ha avanzado sobre el resto del país. Y no es poco decir que el 30% de lo que el Uruguay tiene forestado está fuera de los terrenos de prioridad forestal, que además fue un estudio pormenorizado en donde intervinieron muchísimos ingenieros agrónomos, donde intervino la academia y en donde el rol fundamental y el espíritu era, bueno, destinar aquellas tierras menos productivas para la producción de alimentos para la forestación. Un argumento que usan los productores forestales para criticar el proyecto es que, si bien es cierto, como decía Nicolás, que los suelos más ricos que se dedican a la agricultura no son los mejores para forestar, sí, en cambio, muchos propietarios que se dedican a la ganadería tienen en la posibilidad de mezclar ganadería y forestación un recurso para ganar rentabilidad y hacer viable sus explotaciones y que usted con este proyecto lo limita. ¿Qué dice ese argumento? Bueno, el argumento es el siguiente. Del millón 100 mil hectáreas que hay forestadas, 920 mil están en manos de seis empresas y las seis empresas son empresas extranjeras. El 50% de esas 920 mil hectáreas está en manos de dos empresas que son UPM y Montes del Plata. O sea, poner como escudo a aquellos productores pequeños de que en realidad diversifican tampoco lo afecta el proyecto de ley porque hasta un 8% también se podría hacer en suelos que no están dentro de la ley como terrenos de prioridad forestal. Allí quizás ustedes tienen una diferencia con los datos que decían en entrevista en este mismo programa el presidente de la Sociedad de Productores Forestales. Él hablaba de que lo que está forestado hoy un 60% está dedicado a la industria de la celulosa y un 40% al sector de la madera sólida. ¿Usted tiene esos mismos datos o tiene números diferentes? Hay un 70% dedicado a la producción de celulosa pero además hay que decirlo también que va en avance. Hoy por hoy la producción de pinos o sea, no hay en el país nadie planta un pino más que es básicamente el que se dedica para madera de acerrillo. El mercado ha hecho de que hoy sea mucho más rentable plantar eucaliptus para la producción de celulosa que madera para acerrillo en el Uruguay. En Tacuarembó concretamente en donde existen 140.000 hectáreas aproximadamente plantadas en Rivera otro tanto se han talado montes enteros de pinos aún sin tener diámetro de corte para ser sustituidos por el eucaliptus. Yo creo que lo que tenemos que definir es el próximo Uruguay y las próximas generaciones si van a tener un país diversificado como hasta ahora con producción de alimentos producción de celulosa producción de madera acerrillo o si directamente lo que vamos a transformarnos es en un polo celulósico. Menéndez, el tema técnico y el que usted dice el futuro del Uruguay y qué vamos a hacer con la presentación y hacia dónde vamos sería es apasionante y daría para un programa entero pero quiero llevarlo un poco al terreno político porque el proyecto levantó también mucha polvarela en ese campo. Tenemos por un lado al senador Penadez que ya ha dicho que Cabildo Abierto ha aceptado cambiarlo en el Senado del proyecto quiero preguntarle hasta qué punto es así y hasta qué punto serían esos cambios y por otro lado el diario El País titula hoy que si el proyecto se aprueba tal como fue sancionado en diputados el presidente Luis Lacalle Pou lo vetaría una cosa que habían pedido en la Cámara algunos representantes del Partido Colorado sería según El País en una versión que se publica hoy sería realidad. ¿Qué dice a estos dos aspectos del debate en curso? Leonardo si me puedes reiterar la primera pregunta que no la escuché bien porque estoy en zona rural y se me corta. No, la primera que le decía que el senador Penadez ya ha dicho que Cabildo está dispuesto a cambiarlo ¿hasta qué punto estaría dispuesto a cambiarlo? Lo otro que le preguntaba era sobre el titular del país que habla de un veto del presidente de la calle Pou. Concretamente es así o sea Cabildo Abierto de hecho el proyecto original que entró en Comisión de Ganadería fue enriquecido con aportes y finalmente sale un proyecto en donde algunos de los artículos que creo que son los artículos que Cabildo Abierto se va a mantener en su posición básicamente que se foreste dentro de prioridad forestal y sobre todo que además los proyectos pasen por un estudio de impacto ambiental porque esto no es menor tampoco se ha forestado muchísimo en zonas de cuenca ya lo ha manifestado el Ministro de Ambiente que quiere revisar esos permisos se ha desarrollado mucha forestación en zonas de recarga del acuífero de los distintos acuíferos o sea en realidad nosotros no solamente que pretendíamos que el proyecto de ley hubiese sido votado mucho antes en Cámara de Diputados sino que además creemos que va a tener instancias de debate en el Senado y que si el proyecto en realidad sale enriquecido bienvenido sea no estamos cerrados a mantener una posición totalmente impermeable a lo que puedan ser los distintos aportes pero ¿cuáles serían los aspectos negociables entonces? las cosas que podrían llegar a cambiar a ver a ver por ejemplo como te decía ese límite del 10% que es un límite realmente virtual mucho más que real si eso preocupa tanto bueno no hay no hay ningún problema en realidad este es un artículo que nosotros nos manifestaron distintos actores de la cadena forestal este que con lo que hoy estaba forestado en el Uruguay perfectamente se abastecían las trepas de la producción del Uruguay va hacia la producción de celulosa en términos forestales el segundo bueno el anuncio que recibimos esta mañana sobre la capacidad de veto de presidente no la compartimos porque no sabemos qué es lo que vetaría si el proyecto tal cual ingresa al Senado porque vetar algo que todavía no se sabe cómo va a salir de Senado nos parece apresurado no compartimos pero bueno está dentro de los mecanismos constitucionales que nos da la constitución de la república ¿no tienen un diálogo con Marín y Ríos para saber exactamente qué es lo que el presidente no aprobaría o lo que pretenden cambiar? bueno eso no te lo puedo decir si hay diálogo entre el presidente no pero entre ustedes lo que digo ah no claro sí sí nosotros estamos continuamente o sea este proyecto surge como una visión común con el resto de la bancada y fundamentalmente con el senador Manini Ríos Menéndez una crítica muy dura que se le hizo al aspecto político del proyecto y al haberlo votado junto con el Frente Amplio la hizo el ex senador Pedro Bordaberri en un artículo que escribió en El País que le leo un fragmento dice otro elemento particular de todo esto es que sea fruto de un acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto a primera vista parecían dos partidos que estaban en las antípodas uno del otro así se presentaban frente al electorado en especial Cabildo ahora parecen ir de la mano y levantan juntos la bandera contra la forestación y la extranjerización de la tierra una sociedad inexplicable decía Pedro Bordaberri en este artículo ¿qué dice usted? bueno de las palabras de Pedro Bordaberri que se haga cargo él Cabildo Abierto es un partido nuevo que llega sin mochilas no estamos dispuestos a seguir ideologías ¿qué fue lo que hizo el Frente Amplio y qué es lo que hizo ahora? bueno eso es responsabilidad del Frente Amplio nosotros estamos dispuestos a tratar de sacar aquellos proyectos de ley que creamos conveniente para el país y además apoyar a aquellos que realmente vayan con nuestros ideales así que quedamos con la conciencia tranquila no llegamos al Parlamento a ser mandados creo que es una oportunidad que tiene nuestro partido de proponer cosas que surgen de las necesidades de la gente en este caso del sector sobre todo vinculado al área productiva del Uruguay pero como usted mismo decía hace unos minutos la gran base del área forestada y la razón de ser de todo esto es alimentar las pasteras y el Frente Amplio acaba de se fue del gobierno habiendo hecho un contrato para la instalación de la mayor de ellas y justamente ha favorecido todo este proceso suena raro que poco tiempo después de dejar el gobierno firme un proyecto de ley que va en sentido contrario como usted decía bueno puede sonar raro sí es apreciable ese punto de vista lo que yo destaco es la capacidad bueno de negociación y en realidad de tratar de persuadir a los legisladores que participaron en este proyecto que de entrada no estaban de acuerdo pero bueno se hicieron aportes nosotros los tomamos y bueno cada uno que se haga cargo de lo que ha hecho nosotros venimos a proponer un proyecto que creemos que es justo que es necesario y que sobre todo va a salvaguardar al país del futuro en términos de mantener la diversificación este proyecto de ninguna manera atenta contra el sector forestal lo que entendemos que es necesario desarrollar que se siga desarrollando dentro de determinadas normas que las tienen todos los sectores productivos porque los tiene la ganadería los tiene el comercio los tiene la industria obviamente un sector muy poderoso muy vinculado al partido colorado que bueno que ha sido o está acostumbrado que se lo haya mimado durante 30 años es obvio que bueno que se niegue a cualquier tipo de regulación ¿por qué? ¿por qué dice muy vinculado al partido colorado? y bueno este el ministro de ganadería es del partido colorado el director de la dirección forestal el señor Falopa fue presidente de la sociedad de productores forestales también del partido colorado es un sector que la ley fue promulgada durante el gobierno de Sanguinetti es un sector realmente vinculado al partido colorado vuelvo sobre la etapa del país de hoy la posibilidad de que el presidente de la calle Pou vete la ley una vez que sea aprobada en caso que eso suceda qué efectos tendría para la coalición si se llega a ese extremo usted decía bueno en realidad le parece raro que se adelante esa posición si todavía no se conoce cuál va a ser el resultado del proyecto final una vez que atraviese el Senado pero lo cierto es que hay una postura política de fondo usted mismo lo decía el director forestal el actual director forestal fue presidente de la sociedad de productores forestales o sea se puede suponer que no hay una visión dentro del gobierno de querer limitar la forestación por lo cual la postura del gobierno podría ir en esa línea para la coalición y para usted concretamente que ha estudiado el tema desde hace muchos años qué efectos tendría que se consume ese extremo no van por carriles distintos nosotros no vamos a poner en tela de juicio la coalición la coalición está más fuerte que nunca hemos votado en conjunto la ley urgente consideración la ley de presupuesto es decir la coalición sigue más fuerte que nunca no vamos a romper los platos por este proyecto de ley si consideramos que por lo menos debiera ser discutido en senadores y bueno y te reitero la capacidad el poder de veto está establecido lo acataremos aunque no compartamos la posición del presidente Menéndez ¿cómo piensa que va a seguir el asunto? ¿va a haber negociaciones en curso en el Senado? en política es todo negociación Leonardo yo creo que sí y creo que merece una discusión tan amplia como la que tuvimos yo creo que es una excelente oportunidad felizmente nuestro sistema democrático nos da esa posibilidad de discutirlo en dos cámaras distintas así que espero que tenga un amplio debate porque en realidad considero que es un proyecto muy importante para el país no nos tenemos que olvidar también que estamos hablando de un cultivo que tiene muy poca flexibilidad cualquier cultivo cuando se lo intenta comparar por ejemplo con la soja con el trigo bueno este es un cultivo realmente inflexible una vez que se destinan los suelos para forestación diría que económicamente por lo menos en lo que va a ser el lapso de tiempo que vamos a estar sobre esta vida es muy difícil volver atrás una etaria que se destina a forestación posiblemente pase 40, 50, 60 años bajo ese régimen o sea que yo creo que es fundamental discutir estos aspectos porque reitero la ley forestal que fue una gran ley dejó algunos vacíos y esto lo que intenta por lo menos es regular en ese aspecto en este tema perdón Nico el diputado Eduardo Luz también de Cabildo Abierto viene llevando una bueno una militancia diría muy activa en contra de la instalación final de la planta UPM2 a veces parece que Luz estuviera solo en ese intento y no se ve quizás me equivoco a todo Cabildo detrás de él o apoyándolo con toda la firmeza ¿qué opinión tiene usted sobre la instalación de la planta? bueno hay opiniones de todo punto de vista podríamos encargarlo del aspecto económico del aspecto social o del aspecto medioambiental yo creo que desde el aspecto económico nosotros hemos conseguido muchísimo dinero de hecho es la tercera planta que se va a ubicar en zona franca en ninguna parte del mundo las pasteras se encuentran en zona franca eso además ha conllevado el aporte de muchísimo dinero que tendremos que erogarlo todos los uruguayos bueno dinero que de repente es necesario para otras cosas es un proyecto que el Uruguay va a poner todavía no se sabe a ciencia cierta entre 3.500 y 4.000 millones de dólares un proyecto que además avasalla muchas libertades porque es cierto además que la construcción del tren tan problemática ha comenzado con un estudio sobre determinado número de expropiaciones y hoy van en más de mil expropiaciones desde el punto de vista social bueno nosotros hemos recibido muchísimos reclamos de gente de Paso de los Toros por ejemplo en donde bueno se le están pidiendo las casas en alquiler una vez que vencen los contratos porque el dinero por ejemplo por los nuevos trabajadores es mucho más más importante que el que pueda pagar una familia convencional nos preocupa mucho también el tema de prostitución infantil nos preocupa muchísimo también toda la migración la gran migración que ha sufrido la campaña hacia sectores de la pobreza sectores de pobreza de las periferias de las grandes ciudades que terminamos pagando todos desde el punto de vista medioambiental creemos que bueno tenemos que nosotros en realidad tratar de fijar cuántas pasteras queremos nos vamos a quedar con tres consideramos que el Uruguay puede soportar cinco quince son temas realmente muy apasionantes que requeriría mucho tiempo tratar pero bueno claramente los sectores productivos los demás sectores productivos no han contado con los beneficios que bueno que la cadena agroforestal celulógica cuenta hasta el día de hoy Menéndez le cambio o salgo de la forestación para hablar de estrictamente de temas políticos cómo viene el funcionamiento de Cabildo Abierto y de sus dos bancadas la bancada de senadores y la bancada de diputados porque antes de la aprobación de este proyecto y por supuesto después de la aprobación de este proyecto en diputados se viene hablando como de un funcionamiento no sé si en paralelo pero con cierta distancia entre lo que hacen los senadores y lo que hacen los diputados de Cabildo Abierto al punto de que ni bien fue aprobado el proyecto en diputados por impulso suyo y sus compañeros de bancada en diputados salió rápidamente Manini Ríos a decir que el proyecto iba a tener modificaciones en el Senado ¿usted cómo evalúa y cómo describiría que se está dando el relacionamiento en la bancada de Cabildo? No, en la bancada de Cabildo el relacionamiento es totalmente fluido normal nosotros tenemos reuniones de bancadas una vez a la semana en donde se tratan distintos temas obviamente en un grupo conformado por tres senadores y once diputados hay opiniones disímiles pero bueno son temas que se discuten absolutamente todos los temas se discuten se discuten y finalmente sale alguna resolución de que es acatada por todos con relación a las declaraciones de Manini Ríos yo creo que es un acto de grandeza en decir bueno nosotros lo que queremos es no solamente que salga con los votos de la oposición sino también que salga del Senado con los votos de todos los senadores eso sería realmente muy importante pero puede decirse que es medio orejana la bancada de diputados de Cabildo y que no siempre se ciñe por lo que indican los líderes partidarios el presidente del partido que es Guillermo Domenech o el líder político como es Manini Ríos no, no no es una bancada orejana porque de hecho tiene un líder que es el senador Manini Ríos lo que mantiene sí es independencia de criterios y en donde además democráticamente cada uno manifiesta suposiciones obviamente en todo grupo humano no podemos pretender de que todas las opiniones sean iguales pero es una bancada que tiene un correctísimo funcionamiento y realmente nosotros por lo menos nos sentimos muy a gusto ¿y cómo evalúa usted Menéndez el desempeño hasta ahora del gobierno en este primer año que está terminando no completo no un año de gobierno pero en el primer año bueno bueno yo creo que le tocó bailar con la mafia realmente creo que ha desarrollado una muy buena gestión nadie podía imaginarse con lo que a pocos días de haber asumido el nuevo gobierno se iba a enfrentar yo creo que la venimos llevando bien el presidente ha manifestado una capacidad de liderazgo realmente importante y además ha ayudado con un equipo muy comprometido en estos nuevos problemas que van surgiendo día a día porque no hay que olvidar que al problema sanitario se ha sumado un gravísimo problema económico y social para el país así que yo estoy realmente conforme creo que todavía quedan cuatro años pero bueno cuando pensábamos que a Valle le habían caído las siete clagas a este gobierno le cayeron 14 Rafael Menéndez diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Tacuarembó autor del proyecto que ha generado tanta controversia política y va a seguir generando sobre la forestación muchas gracias por esta entrevista muchas gracias a ustedes y muy buena jornada igualmente igualmente muchas gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.